Cuando nosotros hacemos cambios en nuestra anatomía, hacemos cambios en nuestro campo electromagnético. De hecho, el campo electromagnético es el que te dice cómo, por ejemplo, si tú te cortas aquí, cicatrices así como tu dedo, con la forma del dedo. Si no, pues ¿por qué no cicatrizas hacia arriba, hacia el lado, hacia atrás? Esos campos hacen esa forma y ese campo a su vez tiene impacto a través de otros campos hacia los campos de diferentes células de tu cuerpo. Y si nos metemos no solamente a campo electromagnético, sino en temas nerviosos, esa retroalimentación nerviosa del cambio morfológico también tiene un impacto a nivel cerebral. Y es algo que vale la pena estudiarse más porque no hay tanta evidencia científica. De hecho, yo sí he propuesto, incluso en el libro propuse, hay que analizar qué cambios en especial se pueden tener con específicos tratamientos. Pero, pues obviamente es un poquito complejo porque recuerda que nosotros somos multifactoriales. Un solo paciente con rosácea, o más bien cinco pacientes diferentes con rosácea, podrían tener factores totalmente diferentes que les ocasionen parte de la rosácea. Supongamos que a este paciente la depresión le ocasionó, supongamos que a este los celos, supongamos que, ¿sabes? Son cosas bien diferentes que en cada uno impactan de una forma específica. Y donde se unen y atacan, pues son específicamente zonas que a él le pueden manifestar un problema para que se resuelva. Entonces, lo que yo he visto, y que eso sí está increíble, cuando el paciente sigue todo este proceso de empezar con la programación, empezar con meditación, por ejemplo, que aceleran su regeneración y tienen los cambios estéticos, los cambios que quieran hacer se hacen así, son rapidísimos. Claro, es que todo ayuda, va de la mano. Porque lo estético es lo último que cambia cuando tú haces cambios internos. Entonces, tú cambias internamente y es un poquito más complejo verlo afuera hasta dentro de varios meses o años en términos de cosas bien establecidas, ¿no? No lo que hablamos que al principio que hay cambios diarios, que eso sí lo sabes. Sí, no, no. Y sobre todo, por ejemplo, un tema de rosácea que puede estar presente durante muchísimos años de tu vida. O sea, cuando quizá te das cuenta de algo emocional o modificaste o sanaste algo más profundo, entonces, claro que la medicina o lo que le des, pues le va a ayudar, pero sí desde la raíz, que eso creo que es lo importante en cualquier tema de salud, irnos hacia la raíz que ocasionó ese brote, ¿no? A lo que le llamamos enfermedad, que finalmente ya es como parte también de nuestro propio proceso de curación. Claro. No, justo es así. Así como lo acabas de describir, tal cual. Si nos metemos al meollo, a la situación, al centro, que sinceramente es un poquito complicado. De hecho, por eso yo tengo que unir fuerzas junto con sanación a distancia e hipnosis clínica, porque sí requiero de cosas más profundas. O sea, imagínate de pacientes que, oye, es que el acné se generó por una combinación emocional. 21 años te sentías así, 27 así y ahorita sí. Y se juntaron las tres y ahorita tienes sangre. O sea, imagínate, esas cosas como rayos, el mismo paciente. Ya te hay evidencia científica que los microtraumas, que son los micros que tienes en el día, de eso de que te levantas tarde y dices, ah, otra vez soy un algazán, ¿sabes? Esos microtraumas son los que pueden ocasionar más problemas físicos que los macrotraumas. Y entonces ahí me dejan a mí una tarea más compleja, porque si bien soy médico, pero pues también ni el mismo paciente sabe que le ocasionó ese padecimiento. Y de ahí que te metas a ver que muchas de estas enfermedades, y las estéticas también, pues están afectadas incluso por tus pensamientos. Entonces de ahí que tus pensamientos también tenemos que cuidarlos. Si escucho a un paciente con un patrón de pensamientos negativo, de entrada le digo, mira, necesito que cambies tu vocabulario mental, porque el vocabulario mental que estás teniendo en contra de ti es muy fuerte, y lo que sea que yo te voy a ayudar en medicina estética, no te voy a terminar ayudando. Entonces el paciente es como, oh, si lo que sea que yo pueda hacer que el paciente se dé cuenta, yo me doy por bien servida en el nivel de conciencia que sea, ¿sabes? A mí me da igual. Oye, casi te imagino con tres pacientes al día. Sí. O sea, porque si tuvieras 20, ¿en qué momento uno les hace ese tiempo, ese espacio, esa entrevista, esa comunicación, ese seguimiento? O sea, ojalá pulularan doctores en todos los rubros que nos observaran como ese ser holístico que somos, como ese ser humano lleno de vida interna, ¿no? Y que tú, por la sensibilidad que obviamente nos dijiste que tienes y que percibes más claramente, pues puedes leer a través de los ojos de tu paciente, a través de su piel, a través de sus emociones, de su comunicación no verbal. Claro. Pero... Tuve que implementar un sistema también, ¿no creas? Y cuéntame ese sistema. Estamos hablando entonces de medicina estética del alma. Ese es el sistema y tiene varios fundamentos. Medicina estética cuántica como tal. Medicina estética del alma, yo le di ese nombre, ese título al libro, porque hablo justamente de cómo embellecerse en todos los sentidos. Entonces, cuando les... ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, obviamente lo vamos a leer tu libro y no me lo tienes que escalear. Pero, ¿cuál es tu propuesta, no? O sea, a nivel raíz, o sea, ¿por dónde empezarías? Claro. Mi propuesta es un método, literal. Yo tuve que darme cuenta qué es lo que estaba haciendo, porque yo me da tan solo con mi gente alrededor, o sea, mis amigos, amigas, etc. Entonces, estaba con ellos y yo veía, bajaban 10 kilos, 20 kilos, su autoestima subía y todo. Y yo decía, pero, o sea, estoy haciendo algo o algo así, porque coincidía con periodos de mucha cercanía conmigo. Dije, pero, ¿qué es lo que está pasando? Yo siempre soy una persona que le gustaba mucho leer y conocerse y todo el tiempo estoy quitando cosas que se arrastran desde generaciones pasadas. Por eso le di genética. Quitando cosas tuyas. Mías, personales. O sea, de las que vas cargando. Ajá. Y entonces yo iba viendo que había gente que se acercaba conmigo mucho tiempo y que avanzaba y dije, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me puse a analizar y dije, ya, dije, esto se puede hacer un método. Porque sí me veía con la necesidad de que, una, los pacientes llegaban muy heterogéneos y no sabía cómo explicarles todo en justamente una consulta. No podía. O sea, es imposible realmente dar toda esa información y explicarles el porqué de no consumir a lo mejor azúcar. O sea, es un poquito, desde ahí es complejo. Ahora imagínate platicar de todo lo demás. Entonces hice un método, que es un método de 90 días y justamente es en el libro, donde me baso en la trascendencia de la conciencia con diferentes tipos de lenguajes dependiendo del capítulo que vayas avanzando. Entonces el primer capítulo es muy tangible, es un capítulo que te basa mucho más en la ciencia y que tú puedes leer, ah, pues estoy leyendo medicina funcional. Vas avanzando hasta que te das cuenta que vas evolucionando y de hecho al principio yo manejo cuestionario para que tú vayas midiendo y de hecho si una persona está en un nivel bajo que yo considero ahí de belleza menos desarrollada, leerlo de nuevo le va a volver a generar crecimiento personal porque está hecho para todos los niveles de conciencia, para poder basar todo desde lo más mental hasta lo más intangible con las personas que son muy reacias al tema espiritual, ¿sabes? Porque eso es lo que más me preocupaba. Yo escribía también, decir, a ver, ¿cómo le hago entender a la persona que no tiene ni idea de espiritualidad, que no tiene ni idea de meditación respecto a este camino? Pues así, ¿cómo es el camino inicial de la conciencia? Pues te llevas por un ídolo, porque es así, es como guau, no crees en tu poder interno. Es como alguien, ¿no? Siempre, generalmente, por eso los gurús y tal. Ajá, necesita la gente eso, ahorita lo necesita, pero es que el médico sigue siendo pieza importante. Y en este sentido sientes que te vuelves esta guía, para abrirles y presentarles diferentes puertas. Claro, y al mismo tiempo con practicidad, con cosas que tienes que hacer, porque todo tiene que practicarse. Y bueno, y si llega una mujer desesperada y te dice, pero es que ok, perfecto, ya estoy meditando, pero lo que quiero es que ya me quites esta línea que tengo aquí, ¿qué va primero? ¿Le pones su botox, pero sigues trabajando con esta persona a un nivel más profundo? Ay, ambos. Es un ejemplo súper superficial. No, 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 pues perfecto. Cuando tú colocas toxina, y también lo he platicado, la toxina tiene ya incluso artículos científicos relacionados con disminución de emociones negativas. Tan solo la depresión ya tiene evidencia científica de disminuir la depresión, aunque no te guste el tratamiento, que esa es la parte en la que, ay, es que entonces ¿por qué me va el espejo? Guapísima. No, aunque no te guste el tratamiento, la toxina hace un efecto de retroalimentación aferente, donde entonces tu músculo, como no sientes que estás enojada porque no le estás gesticulando, pues no perpetúa la emoción del enojo. ¿Cómo crees? No me digas eso. Está súper cool. ¿Es en serio? Eso ya tiene artículos. Eso lo puedes buscar. Un artículo científicamente comprobable. Desde el 2006 ya han estudiado esas cosas. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta?